¡Mua, ja, ja! Voy a revelar tu super secreto y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. ¿Qué? ¡Ay, ya te dije! Revelaré tu super secreto para que veas que no eres tan especial. Disculpa, pero ¿de qué está hablando este tipo? Seguro se quedó sin gasolina o algo por el estilo. Es más, ya deja de molestarme, bocho viejo y oxidado. Por algo, yo soy la camioneta más popular del momento. ¡Soy una superestrella! ¡Qué sé de lo que tú digas! Yo no te veo nada de especial, ¿eh? De hecho, para probarlo voy a revelar tu secreto más oscuro. Y eso es que no eres tan única como crees. De hecho, te pareces a tus primas las chismosas. ¡Holi! ¿A quién le dices chismosa? ¡Ew, no! Yo no me parezco a esas cosas. Lamento decírtelo, pero sí te pareces a ellas porque básicamente son tus hermanas. ¡Oh, feo! Ya lo dije. ¡Qué alivio! ¿Eh? Mis hermanas, huecala. Esas cosas tan feas no tienen nada que ver conmigo. ¡Tú estás loco! Sí, sí, bueno, ya. Te ordeno, como el primer modelo de camioneta Lamborghini en ser creado, que dejes de decir tonterías. Y eso es una orden. ¡Ay, sí, man! ¿Y ahora qué? Esa sí, ni tú te la creíste. ¿Eh? Tú no eres la primera Lamborghini, así que digas lo que digas. No me vengas con tus mamás. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, cómo no. Buena broma, ganaste. Me hiciste reír. ¡Ja, ja! Bueno, ya. Esas no son mis hermanas. ¡Fiu! ¡Qué susto! Sí te creí, ¿eh? Caí en la trampa. ¡Uh! Bueno, ya, ahora sí. Dime, ¿cuál es el secreto del que hablas? ¡Ja, ja, ja! Ya te dije que la razón por la que te pareces a tus primas, compartes motor con tus tías, y que además algunas de tus piezas y refacciones dicen Volkswagen, es porque... ¡No, no, 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 no! ¡Eres mi nieta! ¡Eres parte de la familia Volkswagen! ¡Eh, no! Tú estás confundiéndote. Ayuda, este viejito está loco. Estás diciendo que hubo una lamboneta antes que yo, y que para acabarla de fregar, comparto piezas con estas... baratuchas. De hecho, sí, ahí te va la historia. Cuenta la leyenda que en el año de LM002, entre el 86 al 93, existió una Lamborghini con turbo, la primera en su clase. Bla, 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 qué aburrido. Mejor déjame contarte sobre alguien más importante, yo. ¡Ja, ja, ja! Así como no. ¡Ey, bueno, ya deja de reírte de mí, bocho babocho! Mi nombre es tan legendario que me lo pusieron acorde a la tradición. Urus es un nombre de una extinta raza de toros. Yo soy el primer Lambo con dos turbos. Tengo 641 caballos de belleza, y hago el 0 a 100 kilómetros por hora en apenas por encima de los 3 segundos. Sí, sí, genial, pero no solo eso. También eres el Lambo más barato que pueden comprar, además de ser el más práctico, y seguirás viéndote bien al llegar al restaurante y estacionándote en la entrada. Aunque la verdad, estás algo pasadita de peso para ser parte de la familia Lamborghini. ¡Ja, ja, ja! 2.2 toneladas, ¡ay, por Dios, eres un cerdo! ¡Quieta esa cara! ¿Acaso te crees tanto que según tú dices que vales casi 8 millones de pesos a pesar de que eres una camioneta Volkswagen de adentro hacia afuera? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, sí! ¡Buena broma! ¡Eso no puede ser! ¡Yo no soy un Volkswagen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué horror, Volkswagen! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú, porchencio Volkswagen, cállate! ¡Sí, tú, cállate! ¡Ja, ja, 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 ja!